Golpes bajos, nada, aquí no hay derbi, creo que al contrario, ¿no? Si algo ha restaurado un poco la rivalidad deportiva ha sido la camaradería entre ciudades, ¿no? Bueno, venís, hay que decir, de entrada como personas individuales, no como portavoces, porque eso es algo que, luego veremos si es bueno o no, o no, pero no ha quedado muy definido durante todos estos días, era una opción vuestra. No decir, mira, este es el que habla por Madrid y este es el de Barcelona, no. No, muchas asambleas, mucha tertulia, mucho diálogo, más que un portavoz. Así que, esto queda claro, lo digo porque si alguien dice a mí, no estoy de acuerdo. Te lo tienen que decir a ti o a ti. Bueno, no, espero que no pase, porque creo que todo está un poco, las cartas están encima de la mesa. ¿Cuál sería la situación? Barcelona, por ejemplo, se plantea muy pronto abandonar dormir por las noches allí, ¿no? Exacto, es lo que se ha decidido en la asamblea de ayer, si no recuerdo mal. Dormir significa que se puede continuar durante el día con las concentraciones, pero me imagino que también hay otro objetivo, otro paso más. Más allá de las concentraciones, bueno, yo creo que hay un objetivo, al menos para mí, muy claro, pero que igual lo conseguimos dentro de 50 años, ¿no? Que es cambiar cómo funciona el mundo. Es decir, esto no lo vamos a conseguir mañana, ni pasado mañana, ni dejando la acampada, ni concentrándonos en el Parlamento. Es algo mucho más profundo, ¿no? En realidad, es algo de cambiar la manera de pensar de toda una cultura y toda una sociedad. Ya, eso es muy ambicioso, ¿eh? Mucho. Es muy ambicioso. Hay una concentración en el Parlamento de Cataluña el 14 de junio, ¿no? Sí, eso sería el primer plato, digamos. El primer paso. Madrid tiene algún que otro problema más. También fue muy grande la concentración y, por lo tanto, su gestión más complicada, ¿no? ¿Cómo estaríais ahora? Bueno, es que en Madrid han pasado muchas cosas muy poco tiempo. La semana pasada, cuando ya era el planteamiento casi de abandonar para organizarnos, sobre todo, no abandonar el sitio físico, porque hay muchas tensiones, ocurrió la triste violencia de Barcelona, que pidió la dimisión de Felipe Puig. Sí. Y... Le conocen hasta en Madrid, ¿eh? A este hombre. Y eso que su legislación es en Barcelona, ¿no? Bueno, en Madrid y en Atenas también, que ayer también nos dijeron algún comentario del... Sí. Porque tenemos contacto con muchas ciudades. Bueno, como te contaba, el domingo estábamos pensando qué hacer. Evidentemente, lo que había pasado en Barcelona nos obligaba a quedarnos. Y encima, recibíamos llamadas de París de que les estaban lanzando gases lacrimógenos. Con lo cual, no era ni el momento ni el lugar para decidir que nos íbamos. Ayer, a las ocho y pico de la tarde, estábamos en asamblea. La comisión de legal propuso ir recogiendo esta semana para irnos el domingo 11 o 10, ya no me acuerdo muy bien en qué día cae, y cayó el diluvio universal. Y entonces se suspendió la asamblea y ha quedado la decisión un poco en el aire de llevar a consenso, pero es verdad que vamos a reestructurar para salir de la Puerta del Sol. Pero es que la organización está tan avanzada que la Puerta del Sol va a ser el sitio donde reunirnos para poner en común el trabajo, pero ya no es tan necesario estar acapados ahí. O sea, las plazas como símbolo, casi como símbolo, como conquista pacífica. Se habla mucho de plazas conquistadas, ¿no? De referentes. El movimiento, yo creo que clarísimo. Pero también se pide, no sé si estáis al tanto, ¿no? Que un poco se avance en una concreción. No sé si pedir concreción, tú antes hablabas del objetivo tan grande, es asfixiar un poco el movimiento. ¿Lo es o no? Porque toda revolución, perdona, tiene un objetivo a veces en un entorno muy desfavorable. Un dictador, un, no sé, un cargo de gobierno que no se quiere ir. Aquí estamos con un objetivo muy amplio, ¿no? Un angular. Hombre, ¿quién daría un real hace un mes porque íbamos a estar donde estamos ahora? O sea, cuando el domingo 15 fue la manifestación, que algunos, yo por ejemplo en mi caso fui casi un poco desesperanzado y vi aquel ambiente tan maravilloso y hasta aquí he llegado hoy. Sí. Y el martes después del desalojo, que pensábamos que ya éramos otros apestados y a las 8 de la tarde había 25.000 personas en la Puerta del Sol que llegamos. Además nos dividimos por si la policía nos había fichado y nos detenía. Ya nos lo queríamos un poco película, pero llegamos allí y vimos aquello. Pues bueno, lo de las plazas también es un lugar de tránsito público. O sea, evidentemente ya el abandonarlas es porque estamos muy cansados. Estamos muy cansados. Sí. Y hay que seguir trabajando y organizándose. Pero ¿quién iba a decir que nosotros, la generación Nini, los españolitos, los del botellón, íbamos a estar casi cuatro semanas luchando y reivindicando? Y primero, claro, lo que insiste es en concretar. La primera semana todo el mundo decía, ¿pero qué queréis? ¿Pero qué queréis? Pues primero estar unidos. Primero estar juntos y encima juntos, tranquilos, sin pegarnos y sin hacer botellón. Todo lo que nos han intentado decir que íbamos a ocurrir, las predicciones del futuro, de cómo iba a acabar esto, no ha sido así. Porque la lucha ha sido por estar unidos y ahora intentar conseguir que esa unión lleve a seguir para adelante. Yo, personalmente, no hablo... Sí. 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 Sí.